¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, hoy os voy a hacer el vídeo de mi maquillaje que ya os he dicho que no es una colección, pero bueno Empezaría por aquí, ¿vale? Espero que lo veáis, la luz no es muy buena, como ya os he dicho, pero bueno Esto es un hidratante con color, ¿vale? de rock y lo utilizo cuando no quiero usar base de maquillaje ni nada Estos dos que son los desfoliantes de Mary Kay y creo que de maquillaje aquí ya está Se abre aquí y está la sacapunta de NYX Aquí es donde la guardaba antes, los maquillajes que hay otras bolsitas dentro, que son de Klebs y aquí están las brochas, las de Sigma y unas que usaba antes, ¿vale? que las hice que son estas ¿Vale? esas son las de cosas, ¿eh? y otras que había ya Luego se cierra aquí y ya abrimos los cajones En este primer cajón Tengo todas las paletas ¿Vale? aquí la de 120 Una de Klebs La de Glitter Mania La de 10 coloretes de CosaSense La de 72 colores diamante La de 88 mate El 88 shimmer Luego aquí detrás está la de NYX de Caribbean Collection ¿Vale? La de... Otra de Caribbean Collection La de Smokey Eyes Ah, no La de Ojos Marrones y esta es la de Smokey Y esta es un cofre de Pupa Bueno, que no es una paleta pero lo pongo aquí a ver si logro abrirlo Es un cofre de Pupa que se abre así Y además A ver, se abre aquí también abajo ¿Veis? Y aquí que tiene unos cajonitos todos dorados Madre mía apañarse con la cámara y con eso Ahí Aquí Que es de Pupa Que es todo en tonos rosas y eso me gusta mucho Y se abre aquí también con las paletas Bueno, este es el cajón de las paletas Ya os la he enseñado Esta la pongo aquí otra vez Y bueno Ahora me paso al cajón de abajo que es el de los glosses y los coloretes ¿Vale? Aquí están los glosses que tienen este formato ¿Veis? Ahí están todos los glosses de este formato Luego aquí están los que son así ¿Vale? De H&M Esto es de este Este es de Chanel Tiene un color muy bonito Este es de MAC Este es de la última compra que hice Este que tendría que estar allí pero no cabe así que lo he dejado aquí Aquí están todos los de NYX Esto es de una paletina muy bonita que me atrajo mi madre es que tiene un corazón Y son estos colores No los voy a abrir pero igual son estos colores ¿Vale? Pongo aquí Luego allí están los cupcakes de NYX que están aquí detrás Y los glosses de NYX Que son estos Aquí están los labiales ¿Vale? Aquí en medio también Los de NYX Y ya está Y estos son los de formato lápiz Echen No tengo muchos de formato lápiz pero es que tampoco me apago con ellos Bueno Ahora nos vamos a los coloretes los iluminadores y todo eso Ahí están aquí los de Yeko que como son tres en uno los pongo junto con los glosses y los coloretes Las cremas de Yeko ¿Vale? Aquí los iluminadores Los bronzers Este es nuevo Lo he enseñado Es que tampoco hago haul y reveal de todo lo que compro Bueno Es un bronzer si puedo abrirlo de Dios ¡Ay! No puedo esperar Bueno ya está ¿Vale? Aquí Tiene este todo Es poco oscuro Pero es muy bueno Bueno Este no lo he enseñado Ahora sí Luego están los coloretes en crema de NYX Los de Bourjois Aquí otros de ELF También de ELF Este también Y este es del cajón ¿Vale? El segundo cajón Luego viene el tercer cajón que son las cosas para los ojos Y aquí están las sombritas de ELSES Las de Bourjois Esta que es muy bonita que tampoco os la he enseñado A ver Tiene estos colores Son todos con con shimmer Este es de Kiko Las de Dior Essence Este es de Maybelline de Rimmel Las de ELF La de Bourjois Esta de Pupa Las dos pequeñitas de NYX No me ha gustado este formato de NYX Me he comprado dos nada más Estas que son de Bourjois también Los pigmentos que me vinieron de Costa Las muestras Las pulprinas en este formato redondito y las que son en el formato cuadradito Mis glitters Aquí los pigmentos de NYX No me cabían todos he puesto este aquí Las de estrellitas Todas las máscaras de pestañas Están aquí Esta tendría que estar por ahí pero bueno Los voting paper de NYX ¿Qué más? Aquí son muestras Eyeliner y rimmel con glitter Para las cejas Unos lápices Los lápices de GECO Que están aquí Los eyeliners Este es el de Chanel que es así en este formato ¿Veis? O sea Hay que mojarlo antes para usarlo Luego aquí los jumbo de NYX Los que tengo son estos y los lápices normales Bueno este es un iluminador que no tendréis aquí Los lápices normales ¿Vale? De ojos Este es el cajón de las sombras y las cosas para los ojos ¿Qué más? Luego viene el último cajón que no tenemos que son las bases de maquillaje y eso los polvos y todo ¿Vale? Aquí las bases la última de NYX que compré Los polvos Estos son los polvos translúcidos de MAC que no ni sé utilizarlo están aquí aburridos Estos son los polvos de Dior Que lo tengo aquí en su fundita de terciopelo para que no se me manche porque se manche y se queda muy feo Los polvos normales Aquí las bases de ojos Esto es un corrector en lápiz Esto Bueno las bases de ojos las pre-bases de sombras la pre-base de Kiko Las dos falta una no sé dónde está Las dos pre-bases de NYX Esta es la blanca y la metal Un corrector de NYX Aquí Una pre-base de Chanel pre-base de maquillaje Una esponjita que la saqué de este chin cake de NYX Aquí las pestañas putizas Un peine Un cepillo con espejo del centro de mi madre Un espejito Una linterna La dejo aquí en el último cajón Y la de esponjita El paquete de esponjitas y la de esponjita de budak que ya la tengo aquí Y esto es Esto es la colección de maquillaje Bueno no es una colección Es que vosotras me pedís como colección pero es que no tengo Yo no tengo una colección Yo tengo lo que hay Son cuatro cajones con las paletas los labiales y los glosses y todo eso y los coloretes y las sombras y eso Y es de este armario de aquí Y ya está Eso en el maquillaje ya son los perfumes y aquí vendrían los las cosas para las uñas ¿Vale? Los pintauñas pero tampoco es de riqueza Y ya está chicas Los perfumitos Y ya está Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Besitos Chao